Una muestra de oxígeno gaseoso inicialmente a 0.97 atmósferas se enfría de 21 grados celsius a menos 68 grados celsius a volumen constante. Nos piden determinar la presión final en atmósferas. Comenzamos con la ley de los gases ideales. Ubicamos los términos constantes. Nos dicen que el volumen es constante explícitamente. Vamos a asumir que el oxígeno gaseoso en la muestra no va a cambiar su masa. Por lo tanto la cantidad de sustancia también va a ser constante. Así que volumen constante se fusiona con cantidad de sustancia constante y la constante de los gases ideales para formar una nueva constante cuyo valor no nos interesa porque esta ecuación en estado estático la vamos a convertir en una ecuación de estado dinámico al dividir los términos para el momento inicial. La presión final va a estar dividida entre la presión inicial. La constante al ser constante se cancela. La temperatura final va a estar dividida entre la temperatura inicial. Despejamos la presión final pasando la presión inicial a multiplicar y expresamos la ecuación de manera elegante con lo cual obtenemos la respuesta analítica de este problema. Comenzamos a reemplazar. La identidad de la sustancia que estamos manejando aquí es oxígeno gaseoso. La presión inicial de ese oxígeno gaseoso es 0.97 atmósferas. La temperatura final está dada en celsius. Recuerde que la conversión rápida es tomar el valor celsius sin su unidad. Sumar 273.15 y expresar la respuesta en kelvin. Pero en este caso ese último paso no es necesario porque tenemos que hacer lo mismo multiplicando. La temperatura final tomó su valor pero sin su unidad y sumó 273.15. Kelvin que multiplica y kelvin que divide se cancelaría de todas formas. Por lo tanto, nos evitamos la fatiga y la única unidad que queda es atmósfera. Atmósfera es unidad de presión, justo la variable que pretendemos calcular en la unidad que nos piden calcularla. Por lo tanto, dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y podemos comenzar a hacer la aritmética. Punto 97 por abro paréntesis menos 68 más 273.15 cierro paréntesis divido abro paréntesis 21 más 273.15. El resultado a dos cifras significativas porque este término tiene solo dos cifras significativas mientras que los términos fuera del paréntesis probablemente tendrán tres cifras significativas y por lo tanto dejamos el término con menos cifras significativas. Será de 0.68 atmósferas. Lo cual tiene sentido porque cuando disminuimos la temperatura de un gas a volumen constante, la presión debe disminuir. Y en efecto lo hizo. Pasó de 0.97 atmósferas a 0.68 atmósferas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video dejaré enlaces a más ejercicios de química general así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.